Los frisuelos son un postre típico de Asturias, León y Cantabria. Son parecidos a los crepes, aunque tienen su personalidad propia. Y hoy vamos a hacer con ellos una maravilla que no tiene nombre. Vamos a hacer una tarta de frisuelos con arroz con leche y natillas. Y os aseguro que es increíble. Así que vamos a ver la elaboración de estas tres maravillas de los postres a nivel mundial. Y vamos a empezar preparando el arroz con leche. Los ingredientes que necesitamos para preparar el arroz con leche son 200 gramos de arroz redondo, un litro de leche, 100 gramos de azúcar, dos ramas de canela y la cáscara de un limón. El arroz con leche, súper sencillo. Vamos a poner en una olla al fuego, el litro de leche, los 100 gramos de azúcar, la canela y el limón. Y vamos a esperar a que rompa a hervir. Deciros que el arroz con leche es un postre típico de la gastronomía de tantos países que no voy a ponerme ni a enumerarlos. Simplemente decir que es un postre increíblemente bueno y que se puede tomar tanto en frío como en caliente. Y que me encanta. Y mientras esperamos a que la leche rompa a hervir, truqui, 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 vamos a coger el arroz y lo vamos a limpiar muy bien debajo del grifo para que vaya soltando todo el almirón. ¿Para qué es esto? Pues para que luego el arroz no se pegue entre sí. Que no se peguen los granos los unos a los otros. Tenerlo debajo del grifo durante unos dos minutos, limpiándolo bien con la mano y va a quedar perfecto. Cuando la leche haya roto a hervir, vamos a ponerle todo el arroz, vamos a moverla un poquito y vamos a dejarla a un fuego muy bajo durante unos 30 o 40 minutos. Tenemos que mover el arroz cada 5 minutos para evitar que se pegue. Es muy importante que estemos moviendo el arroz durante un poquito, cada esos 5 minutos, ya os digo, para que no se pegue y quede muy, muy cremoso. Yo voy a apartarlo a otro fuego que tiene exactamente la misma potencia que este porque voy a ponerme a hacer las natillas. Y los ingredientes que necesitamos para hacer las natillas son un litro de leche, 5 yemas de huevo, 100 gramos de azúcar, 40 gramos de maicena, una rama de canela y un poco de la cáscara de un limón. Para hacer las natillas también muy fácil. Vamos a separar del litro de leche aproximadamente un vaso. El resto lo vamos a poner al fuego. Las natillas se desconoce su origen exacto, aunque hay una teoría que sitúa su nacimiento en los conventos de Europa. Otra teoría lo sitúa en la gastronomía francesa. Insisto, me da igual donde hayas nacido, me las voy a comer, sea como sea, porque me encantan unas buenas natillas geniales. Vamos a poner la leche al fuego, le vamos a añadir la canela y el limón y vamos a esperar a que rompa a hervir. Mientras esperamos a que rompa a hervir, vamos a coger las 5 yemas, le vamos a añadir los 100 gramos de azúcar y vamos a blanquearlas. Esto es que las vamos a batir hasta que se integren bien todos los ingredientes y veremos que están perfectamente cuando hayan pasado de un color naranja oscuro a un amarillo claro. Y a todo esto no os olvidéis que cada 5 minutos tenéis que mover el arroz con leche. Cuando las yemas estén completamente integradas con el azúcar, vamos a reservarlo. Cogemos el aproximado vaso de leche que habíamos separado antes, le vamos a poner los 40 gramos de maicena y lo vamos a mezclar muy bien con unas varillas hasta que no haya ni un solo grumo. Y cuando la leche haya roto a hervir y sin olvidarnos que tenemos que mover el arroz con leche cada 5 minutos, vamos a coger la leche y la vamos a colar encima de las yemas mientras lo movemos. Veréis que se va formando una espuma por encima, no os preocupéis, es normal. Cuando esté todo muy bien integrado y sin olvidarnos de que tenemos que mover el arroz con leche cada 5 minutos, vamos a pasar esa mezcla a la olla que tendremos al fuego. Le añadimos la mezcla de la leche con la maicena y vamos a empezar a remover a fuego muy bajo hasta que espese. Sin olvidarnos de que tenemos que remover el arroz con leche cada 5 minutos. Cuando nuestras natillas hayan espesado y tengan aproximadamente esta textura, las natillas no son como la crema pastelera, aunque se parece mucho a la elaboración, al tener menos maicena quedan menos espesas. Las vamos a retirar del fuego sin olvidarnos de que tenemos que remover el arroz con leche cada 5 minutos. Como hemos estado moviendo el arroz con leche cada 5 minutos durante una media hora, ha quedado perfecto. El arroz con leche tiene su intríngulis porque hay gente que le gusta más espeso y hay gente que le gusta muchísimo más líquido. Como nosotros lo vamos a utilizar para rellenar una tarta, lo necesitamos que esté un poquito más espeso, así que vamos a dejarlo que se enfríe y que siga absorbiendo un poquito de la leche que todavía tiene. Pero sobre todo no os olvidéis que tenéis que remover... Ah no, espera, ya no, ya no hay que remover nada. Las natillas es importante que mientras se enfrían las pongáis con un papel transparente en contacto para que no se seque y el arroz con leche lo podéis dejar tapado y esperamos a que se enfríe. Que no se me olvide deciros que antes de que se llegue a enfriar del todo tenéis que quitarle los trocitos de canela y los trocitos de cáscara de limón. Por un lado podríais coger este delicioso arroz con leche, ponerle en una cazuelita de barro, espolvorearle un poquitito de canela y esperar a que se enfríe del todo o tomaros lo templado o tomaros lo caliente y ser extremadamente felices. Porque es un postre de verdad que a mí me vuelve loco. Pero, pero, este no es el caso porque como ya os digo lo vamos a utilizar para rellenar esta increíble tarta. Y con las natillas os digo tres cuartas partes de lo mismo. Podéis coger una cazuelita de barro, poner una buena cantidad de este maravilloso postre con su galletita maría, espolvorearle bien esa maravillosa canela y por supuesto disfrutarlo. Pero este no es el caso. Este no es el caso porque vamos a hacer con ella una cosa muchísimo mejor. Y para hacerlo necesitamos nuestros frisuelos, cuyos ingredientes son 200 gramos de harina, 4 huevos talla M, 40 gramos de azúcar, medio litro de leche, una cucharada de coñac o de anís y una pizca de sal. Y para no perder la costumbre con nuestra elaboración de hoy, una preparación súper sencilla. Ponemos los huevos, los rompemos un poquito con la batidora, le añadimos el azúcar y empezamos a batirlos. Cuando estén muy bien mezclados le vamos a añadir la leche, la sal y en mi caso el coñac. Vamos a mezclarlo muy bien y vamos a empezar a tamizarle la harina poco a poco. Yo se lo he hecho en 3 veces. Tamizamos un poquito de harina, mezclamos con las varillas, tamizamos otro poco, mezclamos con las varillas y así hasta que la hayamos integrado completamente. Cuando esté completamente integrada la vamos a tapar y la vamos a llevar a la nevera durante media hora. Y yo voy a aprovechar esa media hora para prepararme un delicioso café. Pero no un café cualquiera. No, 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 no. Un café de Meza Coffee. En serio es el mejor café que he tomado en mi vida. Tenéis que ir a visitar su página web. Tenéis que conocerles en sus redes sociales. Os voy a dejar como siempre un código de descuento en la descripción del vídeo para que podáis pedir hoy mismo cualquiera de sus deliciosas variedades de café. Cualquiera. Os van a encantar todas. Por favor. Mímate. Y el proceso de preparar los frisuelos es exactamente el mismo de preparar los crepes, de preparar las tortillas. Vamos a poner una sartén al fuego. La sartén puede ser del tamaño que vosotros queráis, dependiendo del tamaño que los queráis hacer. A que la explicación es fina. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Yo en mi caso le estoy poniendo aceite de girasol. Podéis utilizar aceite de oliva, podéis utilizar mantequilla, dependiendo del toquecito que las queráis dar. Con un cacillo vamos a coger un poquito de nuestra mezcla. La vamos a poner en la sartén. Movemos la sartén para que se distribuya correctamente por toda ella. Y cuando veamos que empieza a burbujear por el lado de arriba, le damos la vuelta. No os preocupéis porque la primera siempre queda mal. Y cuando veáis que está bien hecha también por el otro lado, es aproximadamente un minuto y medio por cada uno de los lados, las vamos a ir separando. Y vamos a hacer este proceso con toda nuestra mezcla. Y aquí voy a aprovechar para daros las gracias a todos porque sois geniales, de verdad. Muchas gracias por esos comentarios, por los pulgares arriba, por todo el apoyo, por venir, te gusta el canal y te quedas. Es fantástico. Te lo digo a ti, de verdad, que es la primera vez que vienes a conocer este canal. Si te ha gustado lo que estás viendo, ya sabes que es lo que tienes que hacer. Cuando las tengamos todas hechas, vamos a dejar que se enfríen para empezar a montar nuestra maravillosa tarta. Y esto no tiene ningún misterio, ponemos un frisuelo, le ponemos una capa de arroz con leche, la extendemos, le ponemos otro frisuelo encima, le ponemos una capa de natillas, la extendemos, otro frisuelo, arroz con leche, frisuelo, natillas, frisuelo, arroz con leche, hasta un máximo de 10 capas. A mi con esa cantidad de mezcla y esa sartén me han salido 18 frisuelos, así que he hecho dos tartas con 9 frisuelos cada una, porque 9 por 2, 18. Si, pues ahí tengo una y ahí tengo la otra. Y ahora que es lo que voy a hacer, pues una la voy a terminar con arroz con leche y la otra la voy a terminar con natillas. Y no os puedo decir nada más que lo probéis. Que si habéis vivido debajo de una piedra durante toda vuestra vida y no habéis probado ninguna de estas cosas individualmente, que, oye, que aprovechéis y las hagáis, ya que os he dejado aquí las recetas de cada una de estas preparaciones, aprovecharla. Pero sobre todo, probad esta deliciosa tarta, porque os puedo asegurar que es increíble. El sabor que tiene, lo jugosa que está y, aunque parezca mentira, lo consistente que es. Que como podéis ver, es como si fuera una tarta hecha con un bizcocho normal y corriente. Es una auténtica pasada. No podéis dejar de hacerla y, por supuesto, no podéis dejar de probarla. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!